Ay, papá, te vinieron a ver, mi amigo Listo, ay, te vinieron a ver, papá, ay, ay, mi amigo Listo, ay, mi amigo Listo, ay, mi amigo Listo, ay, mi amigo, de las ocasiones que te vinieron y estuviste con él. Hola, ¿cómo están, queridos suscriptores? Bienvenidos a nuestro canal, a los que están acá de nuevos espectadores a nuestros videos, bienvenidos sean todos, y a los que siempre están aquí ayudando y apoyando al canal, muchísimas gracias por demostrarnos siempre su apoyo. Hoy pues venimos con el alma, con el corazón partido, porque no nos esperábamos esta lamentable noticia, que en horas de la madrugada pues nos enteramos de algo que a nosotros como canal, como equipo, nos destroza, ¿verdad? Porque sabemos que tal vez no son familia, pero nos encariñamos, tratamos la manera de siempre estar con la familia, con los casos, tratando la manera de que el caso pues lleve una evolución, ¿verdad? Ese es el, la visión y la misión de Mucha Pink, llevar sus casos a una evolución productiva, que cambien de la tristeza a alegría, y así sucesivamente, ¿verdad? Pero hoy pues venimos aquí con Don Eddie, que en paz descanse, un señor de una edad muy, muy joven, ¿verdad? Pero bueno, eso nos enseña que para la vida y para la muerte, bueno, para la muerte, mejor dicho, no hay edad, ¿verdad? Ni condición económica que pueda librarnos de esto, cada quien pues venimos con un fin a este mundo, y Dios sabe hasta dónde, ¿verdad? Entonces, hoy pues venimos a visitar a la familia, nos comunicamos con ellos y les preguntamos, como siempre, ¿verdad? ¿Qué necesitaban? Porque a veces, a veces no hay cabeza para todas esas cosas, van así, más, lo primordial siempre es la caja, para que puedas descansar y... Bueno, preguntamos qué necesitaban, ellos dicen que todavía deben un resto de servicio funerario, y pidieron unas cositas que les van a servir para poder recibir a las personas que van a venir a dar sus condolencias a la familia. Entonces, hoy venimos de parte de un suscriptor anónimo, que fue el que donó el resto de lo de la funeraria, y de parte también de el amigo mexicano. El amigo mexicano donó 500 quetzales y el suscriptor anónimo 1100, que es lo del resto de la funeraria. El amigo mexicano pidió que lo entregáramos en efectivo, entonces acá estamos. Mi querido amigo mexicano, gracias por estar en el momento preciso, ¿verdad? Y al suscriptor anónimo también. Pero que él mandó aparte para la caja, mandó para estas cosas, ¿verdad? Sí, suscriptor anónimo, Dios les bendiga por esto, porque ustedes saben que Dios les va a multiplicar a ustedes y a todos los que siempre han colaborado. Mil gracias, entonces vamos a pasar con la familia. Bueno, nos pidan las visitas, allá vamos a pedirle el favor que nos ayuden, porque son dos K. Sí, ellos pidieron piña, pidieron papaya, pidieron jamaica y canela. Esto pues les va a servir para realizar una bebida que acá en Guatemala es tradicional, se llama ponche de piña, en algunos países lo conocen, ¿verdad? Entonces esto es lo que ellos van a dar ahorita en el velorio para la noche y fue lo que nosotros les trajimos. Bueno, entonces vamos a pedir el favor que nos echen la mano, vamos y volvemos. Ya subieron mi video, yo sé que Dios me va a bendecir y no sabiendo lo que iba a pasar. La nena no va a quedar sola, sinceramente Dios, van a venir, bendicenme para la familia. Ay, tranquila, mamá. Ya le dije a Dios, yo le senté a la familia, porque para ella también es una pérdida. Mi mamá está destrozada, por favor. A las niñas de él se la tuvieron que llevar ahorita a la casa de la abuela, porque a las niñas le dijeron a mi cuñaca y no está su papá. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, Eddy, ¿por qué no se? Tan tierno es su cumpleaños. Ay, Dios mío, cumplió 27 años de él. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Buenos días. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, ese me fue. Ay, Dios mío. Esas dos ocasiones que lo visitaron y él se ve alegró, que no lo había llegado y lo olvidó. Yo les agradezco bastante, señor, por lo que hicieron por último. Todavía han tenido su jugo de manzana de lo que le habían traído, lo tenía guardado. Dios mío, Dios mío. Ay, Ale. Tiene paciencia mamita, ¿no? Ya está descansando ustedes, hicieron todo lo posible por luchar y hacer todo lo que ustedes estaban al alcance de ustedes, ¿verdad? Sí. Pero ya está descansando, ya está gozando de la presencia de Dios. Y ahorita pues se van a luchar por la bebé que él dejó, ¿verdad? Porque está pequeña, ¿verdad? Yo no, mamá, mi nena, voy temprano, de ver que ya no estaba la cama de su papá. Se me gustó mal, pero tú vieron que ella me va a poner la abuelita. Porque ella dice que su papá no está en esa cara. Ay, ella como lo cuidaba, mi nena. Bueno, mamá, mi nena, me ha sentido pésame de parte de todo el canal, ¿verdad? Como dijo Nancy, pues él ya está descansando porque usted sabía que él sufría ahí en la cama. Y siempre fue bien agradecido, ¿verdad? Sí. Y hoy, aunque él ya no esté, siguen viniendo las bendiciones, ¿verdad? Gracias, señor, les agradezco bastante. No soy yo el que se los voy a pagar las bendiciones que Dios les va a proveer acá. La primera vez cuando vinieron, él se alegró, él me dijo, mamá, yo no lo tenía presente, que venía en mi casa todavía, dijo. Sí, amigo, Dios, no lo ha desamparado, le decía yo. Todavía sabes que vino igual, él se contentó. Sí, podíamos ver cada vez que veníamos, él se sentía contento y como que aliviado, ¿verdad? Porque sabía que las bendiciones que venían eran también para su hija, ¿verdad? Porque él no podía dar en ese momento lo que ella pedía, pero gracias a los suscriptores, pues nosotros podíamos traerle a él un poco de alegría, ¿verdad? Sí, señor, gracias. Así. Allá. Muy bueno. ¿Será que nos puede acompañar allá adentro? Un ratito, mamá. ¡Ay, papá, te vinieron a ver, mi amigo Listo! ¡Ay, te vinieron a ver, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, mi amigo Listo! ¡Ay, papá! A ver el amigo de las ocasiones de tu video estuviste con él. ¿Por qué estoy haciendo en tu vida? ¡Ay, mi amigo Listo! ¡Ay, mi amigo Listo! ¡Ay, mi amigo Listo! ¡Ay, mi amigo de las ocasiones de tu vida estuviste con él! Todavía ya el hijo estaba contento, estaba ahora conmigo ¿A quién mamá? Digo que aquí Ay Dios mío, yo sé que esto es un dolor lo más fuerte que puede pasar Un ser humano pero son pruebas que Dios pone, Dios sabe el propósito de cada cosa Él nunca se equivoca, el tiempo de Dios es perfecto como dicen verdad Aunque en el momento pues a uno le cueste asimilar la realidad Pero Dios siempre lo hace con un propósito mamita Usted tiene que llenarse de mucha fe y pedirle mucho a Dios Para que le dé esa paz y ese alivio que usted ahorita necesita verdad Usted sabe que él pues estaba sufriendo Dios ahorita lo tiene ya gozando de la presencia de él Y él ya dejó de sufrir Ahorita como le digo pues luchar por la nena verdad Tenga mucha paciencia Yo sé que ahorita mis palabras pues Es lo que sale de mi corazón Pero sé que esto a usted no le da ningún alivio verdad Sabemos porque yo he pasado por esto Por estas pérdidas tan fuertes Solo Dios le puede dar a uno esta fortaleza Que usted necesita mamá Oye Sí señor gracias Y también a su esposo Que hoy pues tuvimos el gusto de conocerlo Y sabemos que todos Todos lucharon por don Eddie ¿Verdad? Luchamos Él tenía muchas amistades Él fue un varón muy humilde Desde un pequeño Él fue muy humilde Él lo apreciaba Lo apreciaba de mi hijo El único orgullo que me queda De mi hijo Desde pequeño Lo apreciaba Bueno me van a disculpar Por este mal momento ¿Verdad? Pero no tenemos a quien entregarle esto Que yo sé que aquí Estaba en las manos correctas Y perdonen que sabemos que no es el momento Pero es cuando más se necesita el efectivo Para poder solventar los gastos Que ustedes ahorita tienen Esto viene de parte de suscriptor anónimo Mil cien que dijeron que todavía debían De los gastos funerarios Entonces se lo entrego a usted ¿Cuál que eran los dos? Este mide cien Doscientos Trescientos Cuatrocientos Quinientos Seiscientos Setecientos Ochocientos Nuecientos Mil Y mil cien Y acá también viene una donación De quinientos quetzales De amigo mexicano Son dos vietes de doscientos Cerocientos Cuatrocientos Y quinientos También se trajo todo lo que pidieron Para hacer el ponche Y ya Allá enfocamos Verdad Ya no va a ser necesario Volver a enfocar Y acá que viene la jamaica Y canela También que pidieron Entonces Esto Estas eran las bendiciones Que venían para Lastimosamente No las pudo disfrutar Pero Todavía Él me dio Ese día El que Subieron el video Me dijo Mamá Mira Subieron el comentario Ay Lo subieron antes Mamá Lo subieron luego Me dijo Todavía Yo espero Que vayan a venir Esas bendiciones Mamá Yo les agradezco Bastante A ustedes Por ser Proveedor O sea Promover Todo esto Y gracias a las personas Que Están afuera Que De esa manera Pudieron Colaborar En este En este Asunto Para Ed y mi hijo Más que todo Luchamos Porque si luchamos Bastante De muchas maneras Yo agradezco Bastante A esas personas Que colaboraron Realmente Porque yo sé Que nosotros No vamos a poder Pagarles Sino que va a ser Dios Así es Así que gracias A este Suscriptor anónimo Y amigo mexicano Amigo mexicano Y el suscriptor Anónimo Anónimo Les agradezco Bastante Por este apoyo Monetario Y moralmente Que nos han dado Bastante Alivio Bastante Para nosotros Gracias Bueno Entonces nosotros Tristemente Pues nos tenemos Que despedir Agradecerles A todos Ustedes Como siempre Lo hemos dicho Que siempre Están aquí Al tanto De lo que pase Siempre Enviando su ayuda Que para Los casos Que presentamos Para todos Es una gran Bendición Y definitivamente Es el doble De bendición Para todos Ustedes Que Dios Me los bendiga Y les enviamos Un fuerte abrazo Bueno Nos vemos Un fuerte abrazo Un fuerte abrazo Simple Beyond